El día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos de mucha importancia. Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud. Es un día que se recuerda para honrar y reconocer el trabajo de enfermeras y de médicos en todos los países. El día de hoy vamos a entregar premios al mérito 2021 de trabajadores de la salud, enfermeras y médicos. Terminando esta ceremonia, la entrega de estos premios, vamos a abordar el tema de los montajes que se realizan en los medios de información con el propósito de manipular a la opinión pública, a la gente. Se va a tratar este tema porque tenemos que avanzar en el derecho a la información, en garantizar el derecho a la información, en el que se diga la verdad, que no haya distorsiones, que no haya noticias falsas, que haya ética en el manejo de la información. Entonces, vamos a mostrar sobre todo para que los jóvenes conozcan cómo prevalecían estas prácticas en el pasado. siguen habiendo en las redes sociales, pero anteriormente era más común que se llevaran a cabo estos montajes en los medios de comunicación convencionales y mucha gente no sabía de cómo se manipulaban las informaciones, las noticias. Entonces, es interesante el que se vayan conociendo estas prácticas nefastas. Vivimos un periodo que nosotros llamamos neoliberal, en donde se silenciaron los medios de información. Los que detentaban el poder lo controlaban todo. Tenían secuestrado al gobierno y tenían también el control casi absoluto de los medios de información. La mayoría de la gente no sabía lo que sucedía o se ocultaba la verdad. Entonces, ahora tiene que haber transparencia plena, que la vida pública sea cada vez más pública y que se garanticen todas las libertades y que no haya censura, pero que tengamos todos la posibilidad de tener información de primer orden. Por eso es que vamos a dedicar la segunda parte de esta conferencia de prensa a este asunto. Vamos a darle la palabra, bueno, primero la bienvenida a todos los premiados mujeres y hombres que se les van a entregar estos reconocimientos el día de hoy, enfermeras, médicos. Se va a dar a conocer quiénes son cada uno de ustedes. Son bienvenidos aquí al Palacio Nacional, aquí donde está la sede del gobierno de la República, de la cosa pública de nuestro país. Son bienvenidos. Y vamos a comenzar dando la palabra al doctor José Ignacio Santos Preciado, que es el secretario del Consejo de Salubridad General. Luego hacemos la proyección del video con la asemlaza de los ganadores de los premios, ustedes, y luego la entrega de reconocimientos y las palabras del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Ese es el programa que vamos a seguir. De modo que comenzamos con el doctor Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!